Cuando quiero no pensar en ti Cierro la puerta del congelador Donde tú estás Helándote ¿Quién te dijo que yo Te quise alguna vez ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Si nunca te pensé Como con quien yo iba a estar Siempre, siempre ¿Cuántas veces me dejaste ir Pensando que moría sin ti Ya el tiempo me tuvo que fue En vano todo lo que sentí Anda mula y quédate No quiero más tu amor Entre letras que no dicen nada Ahí estás tú Ya el tiempo me puso al revés El sol no sale y cuando quiero ver No estás ahí Buscándome ¿Quién te dijo que yo puedo ser ¿Quién quieres ver? ¿Quién te dijo eso? Nunca dije eso Sí, nunca te soné Todo fue al revés Todo fue al revés Todo fue al revés ¿Cuántas veces me dejaste ir? Pensando que moría sin ti Ya el tiempo me dejaste ir? Ya el tiempo me tuvo que fue En vano todo lo que sentí Anda mula y pierdete No quiero más tu amor Entre letras que no dicen nada Ahí estás tú ¿Cuántas veces me dejaste ir? Pensando que moría sin ti Ya el tiempo me dejaste ir? En vano todo lo que sentí Anda mula y pierdete No quiero más tu amor Entre letras que no dicen nada Ahí estás tú De lo que sentí ¿Qué? ¿Qué? Chlobatico Dos 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 No, 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 no